Saludos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy día 10 de abril estuvieron una gran noticia dándoles informaciones del lugar. En el día de hoy estuvieron en el grupo Corripio unas gran delegados tanto de la Fuerza del Pueblo como una comitiva del PLD. Encabezada por Cristina Lizardo, la senadora, la próxima senadora también, Omar Fernández, esta vez estuvo Luis Alberto y una gran comitiva del lugar. Estuvieron tratando para ese diferente tema de la alianza y en un informe más que le comunicamos con el líder a 4 de agosto. No se dejen suscribirse a su canal, dale like, suscríbase, dale la campanita y seguiremos informando. No nos detendremos hasta llegar a la meta con Dios adelante. Les informó el líder a 4 de agosto. El sol sale para todo. ¡Punto!